Música Muy buenas noches, que alegría verte. Carolina, ¿cómo estás? Lo principal. Muy bien, estoy muy bien, gracias. ¿Cómo se vive un estreno como este? ¿Te han hablado, sabes, un poquito más acerca de la... Pues mira, vengo a Disfrutona porque como estuvimos hace nada, una semana con el estreno de Cámara Café, y ahí sí veníamos cargados de emoción, de nostalgia, de recuerdos, de nervios, y veníamos a tope, hoy vengo ya con un pasito atrás a disfrutar del cine español y del trabajo de otros compañeros. Tienes relajada, pero es inevitable, eso es, preguntarte por este pedazo de estreno, la peli maravillosa, ¿cómo lo has vivido tú? ¿Cómo se está viviendo entre el público? Bueno, ¿sabes qué pasa? Que con Cámara Café siempre he sentido que hay mucha expectación, la gente siempre la recuerda con mucho cariño, con mucha cercanía, muy positivo y con muchas ganas. Y cuando van a ir al cine, yo al principio cuando me dicen voy a ir a ver la peli, que por cierto animo desde aquí a que todos vayan a la 100% y que vayan al cine y que hay que recuperar ese ambiente en las salas de cine, sobre todo porque cuando nos lo quitaron nos quejábamos y ahora que lo volvemos a tener nos da pereza, hay que volver a fomentar el cine español y a llenar las salas de cine. Y dicha esta reivindicación y dicho esto, ¿qué te estaba contando? La expectación del público por Cámara Café. Que cuando me dicen que van a ir, ostras, siento una ilusión porque creo que son 90 minutos en los que te ríes, te abstraes de todo, hay momentos de nostalgia, momentos divertidos, risa constante y mucho positivismo, sobre todo es un buen rato que es necesario, hay que pasar un buen rato. Hay que pasarlo. ¿Y tú dejarías algún titular para animar, para ese alegato que has hecho maravilloso a que la gente vaya al cine sobre la peli? ¿Se lo van a contar? ¿No lo van a ver? O sea, van a permitir que se lo cuenten, porque al final para criticar, aunque sea una crítica constructiva, pero para criticar o para juzgar o para opinar, hay que ver. ¿De verdad te lo van a contar? Tienes que ir a verlo. Completamente. Oye Carolina, ¿nuevos proyectos? ¿Cositas que nos puedas contar? Bueno, nuevos proyectos. Cámara Café ha sido hace nada y menos, hace unos días. Hablábamos, pero ¿hay cositas nuevas que nos puedas hablar? Bueno, estoy haciendo una colaboración con Televisión Española de... No me gusta decir de entrevistas, porque realmente yo no soy periodista y no siento que haga entrevistas, pero sí de conversaciones donde intentamos humanizar un poco a las personas, al personaje, ¿no? Fuera de su profesión y voy compatibilizando un poco esto con cositas que van saliendo, mis hijos, mi familia, mi marido... Vamos a tope. Lo principal, siempre es una alegría verte. Disfruta de la noche. Gracias, mi amable. Gracias, mi amable.